Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un videíto de mis favoritos del mes de enero, febrero y marzo. Son las cosas que más he utilizado o más utilicé y todavía sigo utilizando ahora. Bueno, pues son cosas raro, no todo es maquillaje. Y pues voy a empezar. Ustedes saben que a mí me encanta lo que es embroseador, se lo he dicho en muchos videos. Y pues miren cómo se me ven los hombros, miren qué brillo más precioso. ¿Ven? Y para eso lo que estoy utilizando es este embroseador de Icing, la marca Icing, que es esta. Esto lo compré en el Moli, pues me salió, sale en $7.50, pero tenía un descuento de compra uno y llévate el 50% gratis. Entonces compré este spray para fijador de maquillaje y compré este. Uno de los dos me salió en mitad de precio. Entonces pues me encanta, me lo pongo siempre en los hombros, en el pecho, por aquí, se me ve un brillo precioso, me encanta. Entonces lo estoy utilizando desde el que lo compré. Hace poco que lo compré, pero desde que lo compré todos los días me lo pongo. Me encanta. Otra cosa que siguiendo con el bronceador es este, es como un bronceador también. Este es de Heart Candy y pues me gusta mucho. Este es como si fuera una crema. Y yo cuando me voy a poner vestido, falda corta, me lo pongo en las piernas, me lo pongo también en los hombros y también se puede mezclar con la base y le da un brillo precioso a la cara. Lo he probado con la base, me encanta también. Entonces pues es este de Heart Candy y este lo compré en Walmart. No recuerdo el precio, pero no es muy caro. Menos de $10. Otra cosa es, chicas, que he notado un cambio muy grande en mi cabello en lo que se refiere a crecimiento y es que estoy bebiendo las pastillas de Biotin, que son estas. Esto lo compré en Walmart. Estas son de $10,000 porque hay otras que tienen menos que son creo que de $1,000, pero hay que beberse $3 al día. Y a mí no me gusta estar bebiendo tantas pastillas. Entonces esta solamente, como tiene mucho, tiene $10,000, solamente con una, pues ya no tengo que beberme más. Una al día y ya. Se ven así, son unas pastillas blancas pequeñitas y pues se ven así. Me bebo una diaria y de verdad, chicas, que me ha crecido muchísimo el pelo. Me corté ayer dos pulgadas, pero es que me está creciendo bastante rápido gracias a esto. Una recomendación, si la van a comprar, es que tienen que beber mucha, mucha agua porque le pueden dar un brote de acné al no beber agua. Entonces, pues si la van a comprar, recuérdense de beber mucha agua. Igual las otras que dicen Hale Niles en Skin o piel, cabello, piel, cabello y uñas también. Tienen que beber mucha, mucha agua para que no le haga brote de espinilla o acné. Hidratante, que me encanta, que ya está, uff, está casi gastado. Es este de Olay y es el Complete All Day Musturizer with Suncreen. Tiene protector solar y pues es esta crema. Y pues me gusta mucho. Esta la utilicé a diario, tiene protector solar y pues me gusta. Esta la compré con $7, bien económica. Y dura mucho porque es bastante, tiene bastante cantidad. Tengo más de tres meses con ella y me ha, todavía queda bastante. Para el contorno de los ojos. Yo no puedo salir de mi casa o acostarme sin ponerme crema de contorno o crema hidratante. El hidratante que utilizo es esta. Y de contorno es esta. Esta la compré en Marchos y es de Elizabeth Arden. Se llama Millennium Eye Renewal Cream Treatment. Y pues estas chicas en, ¿cómo se llama? En Elizabeth Arden cuesta como $25, $27 dólares. Y en Marshall cuesta $14.99. Y dura muchísimo. Esta de verdad que me encanta. Me hidrata bastante esta área de aquí del contorno. Pues se las recomiendo mucho. Ok, shampoo. No sé si ustedes ya habían visto mis videos anteriores que he dicho que se me está cayendo mucho el pelo. Y que sí se me está cayendo. Todavía se me está cayendo, pero menos cantidad. Y me recomendaron que comprar a la marca Nioxin. Y pues compré el tratamiento que es el número 4. Ellos tienen creo que del 1 al 5 tratamientos. Depende la condición de tu cabello. Para mi cabello realmente, siendo honesta, creo que el 3 me venía mejor. Pero yo compré el 4 porque quería ver el resultado más rápido. El 4 es para cabello fino, notablemente escaso y tratado con productos químicos. Ese es el número 4. El mío no está tan notablemente escaso. No está. Pero yo dramática lo compré el 4. Se supone que era el 3. Pero bueno, compré el 4. Y son un shampoo, un acondicionador y esto que es un protector de cabello, creo. Que tiene UV, protección UV. Entonces son estos 3. ¿Cuándo me lavo la cabeza con este? Me gusta mucho porque se me siente el cabello más pesado. Me siente que tengo más cabello. Y como que me abunda el cabello. Como que se me viaja con más volumen. Entonces pues me gusta mucho. Después que empecé a usarlo, sí me gusta. Me gusta mucho, lo estoy probando todavía. Se me sigue cayendo. Pero no tanto como antes. Antes era una cosa que me asustaba. Entonces estoy llevando este tratamiento y junto bebiendo las pastillas. Sí me ha, como les dije, sí me está crecido mucho con estas. Pero todavía se me sigue cayendo. Pero es poco a poco. También estoy bebiendo pastillas de estas. Que son pastillas de hierro. Porque estaba viendo videos en YouTube sobre eso mismo. Y una muchacha que estaba dando su... Hice un video que estaba dando su opinión de cosas para hacer... Dejar de caerse y romperse. Porque el mío se me estaba cayendo y rompiendo. Entonces ella estaba diciendo que ella hizo muchísimas cosas. Y lo que le funcionó fue beber hierro. Y yo estuve bebiendo hierro. Más labio team. Y pues el tratamiento ya me está controlando un poquito la caída. Ayer me corté como 3 pulgadas. Sí, como 2 y media pulgada de mi cabello. Todavía está un poquito larguito. Tengo las extensiones, obvio, no se van a dar cuenta. Pero... Sí, se me está cayendo, pero menos. Entonces pues el shampoo me encantó. Lo compré en Ulta. El tratamiento son los 3. Y pues bueno, si se le está cayendo. Ya saben, chicas. Este hasta ahora me está funcionando. Pero es un proceso, es poco a poco. Entonces bueno, le dejaré saber ya cuando se me termine de... Se me termine de... Cuando ya no se me esté cayendo más. A ver si es el shampoo o las pastillas, no sé. Yo espero que se me deje de caer porque estoy haciendo todo bien. Estoy comiendo bien. Estoy bebiendo las pastillas de Biotin. Y las vitaminas esas de hierro. Otra cosa que estoy utilizando mucho, chicas. Es este removedor de esmalte que me encanta. Porque de una vez me quita el maquillaje. No tengo que esperar 10 segundos, no. Yo le pongo el acetona al algodón. Me lo pongo a la uña y de una vez se me sale. Me encanta. Este es 100% acetona. Pues esta la compré en Walmart. ¿Qué más, chicas? Oh, este me encanta, chicas. Este lo he estado utilizando muchísimo también. Y es este cepillito. Este lo compré en Forever 21. Y este lo utilizo para desenredar las extensiones y mi cabello. Y pues me encanta. A veces cuando uno sale, las extensiones se le enredan por el calor, por cualquier cosa. Entonces yo siempre lo tengo en la cartera. Voy al baño y me desenredo y como si nada. Me encanta porque es muy fácil de utilizar. Es pequeño, lo llevo en la cartera. No se ve tan así grande. Miren, es pequeño, no es tan grande. Pues eso. También protector de calor para el pelo. Antes de utilizar caliente, secador, plancha, tenaza. Utilizo este de Garnier Frutix. Y es Flat Iron Protector. Que es este. Y pues miren, ya está. He utilizado una cantidad generosa. Porque me paso mucho la plancha. O el blubber. Y pues es este. Está bien. Me gusta. Me gusta porque si no, no lo hubiera mencionado en el video. Otras cosas chicas que me fascinan son los labiales estos de la prueba de agua. O de Long Lasting. Y tengo estos. Tengo unos más pero están por ahí regados en carteras. Pero estos son los que tengo a la mano ahora. Y pues el que tengo ahora puesto es de uno de estos. Creo que es este. Sí, creo que es este. Y pues me encanta chicas. Estos dos me fascinan. Que son nudes. Me recuerda mucho a los labiales estos de. Que está bien famoso. Que creo que el Crashim de Lime Crime. Pues estos son supuestamente imitaciones. Este más es imitaciones. No este. Uno de estos dos es imitación de ese. Y pues supuestamente es muy similar. Y pues me gustan. Son nudes. También tengo estas rosaditas que me encantan. Todos me gustan. Este naranjita. Y pues estos. Y me encantan chicas. De verdad que me duran todo el día. Y estos son de la marca NMN. Long Lasting. Le voy a dejar aquí abajo el link. Si me acuerdo de donde lo compré. Lo compré en eBay. Y pues bueno. Son estos. De verdad que me fascinan. Me lo pongo todos los días. Para el trabajo. Para la escuela. Para cualquier. Ya tengo que salir. Me lo pongo. Esta máscara también me gusta mucho. Esta es de Lancome. Y pues la tengo puesta ahora. No me la enchine ni nada. Por eso no se va a ver. No se va a ver mucho. No se va. No se ve mucho. Porque no me. No me la enchine. Pero si me gusta bastante. Esta máscara. Y pues bueno. Es esta. De Lancome. Uy. Si ven algo aquí. Estoy intentando utilizar micrófono. Para que el sonido. Se oiga mucho mejor. Tengo que adaptarme. Porque es la primera vez que lo utilizo. Después les voy a hacer. Si quieren saber. Todo lo que utilizo para grabar. Déjenme saber chicas. Y yo les enseño. Todo lo que tengo. Para grabar. Los videos. Los micrófonos. Las cámaras. Las luces. Y les dejo los links también. De donde los compré. Déjenme saber si quieren que haga un video sobre eso. Si yo es con mucho gusto. Pues lo haré. Otra cosa que me encanta chicas. Oh my gosh. Esta paleta de Anastasia. La utilizo. Todos los días. Y pues. Es esta de. Contorno. Tiene un iluminador. Polvos. Y bronceadores. Y pues me encanta. Esta la utilizo todos los días. Desde que la compré. Siempre la utilizo. Y al pesar de que la utilizo siempre. Todavía tiene muchísimo producto. O sea que dura bastante. ¿Qué más chicas? Déjenme ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Oh. Este también lo utilizo mucho. Este es un bronceador de MAC. Y este es el Zoom Powder. Ya se los enseñé en otro video. Pero este me encanta. También lo utilizo muchísimo. Y pues este es el Zoom Powder de MAC. Por último. Algo que me estoy obsesionada. Son estas cadenitas. Pues. Miren. Que preciosura. Esta la compré en Vine Coins. No se pone negra. Yo las mis. Asesoras así pequeños. Que son como tipo. Oro. Aunque no sean de oro. Pero que están de ese material. Así que se ven como de oro. Yo las vuelo en bolsitas así. Para que no se me pongan negras. Y no le echo perfume. Ni nada de eso. Así me dura mucho tiempo. Esta me salió como 5 o 6 dólares en Vine Coins. Pero me encanta. Déjeme hacerle un close up. Miren. Es preciosa. A mí me encanta. Tengo esa. Y otra más. Que compré también en Vine Coins. Déjeme enseñarles. Porque de verdad que me encanta. Esa. Y esta otra pequeñita. Es similar. Pero esta es más pequeña. Y esta también. Que es bien pequeñita. Pero me encanta. Ay. Se es red o chicas. Bueno. Se es red o pero es similar. Pero tiene una piedrita como así. Es muy similar a ese. Me encantan. Soy obsesionada. Y también adetes pequeños. Lo utilizo mucho adetes pequeños últimamente. Y pues tengo muchas cosas que he comprado aquí poquito a poco. Y pues más adelante se las voy a enseñar. Y pues. Nada chicas. Esa es una cosa que más he utilizado estos días. Estos meses. Y pues. Espero que les guste. Y estoy hablando un poco bajito. Porque es tarde. Nada. Pues las dejo. Espero que les guste el video. Y hasta la próxima. Bye bye.